Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Ahora sí, la columna que te había prometido de Actualidad Política con el Doc Ricardo Abel Jalil, que va a hablar sobre la rueda, la revolución tecnológica y las nuevas carreras. Hola Doc, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte todo bien acá, trabajando, produciendo y participando. Muy bien, me encanta. Bueno, a ver, o sea que se me ocurrió este tema a propósito de haber pasado por la avenida Córdoba y cuando vas por la avenida Córdoba, entre Callao y Pueblo, tenés la Facultad de Ciencias Económicas de un lado, la de Medicina y Odontología y el Hospital de Escuela del otro. Y se me ocurrió hacer una comparación. En el año 4.500 se inventó la rueda. En el año 1980, o a partir de 1980, empieza esta revolución tecnológica. Y vos sabés que ambas están unidas por algo, que dejaron manos de obra desocupadas, porque a partir de la aparición de la rueda dejó de necesitarse tantas manos de obra de gente para mover piedras, canalizar, hacer un montón de trabajo, que la rueda se fue suplantando. Era uno que no estaban los sindicatos en aquella época, porque si no, se iba la queja de que daba gente en la calle. Claro, alguien me puede decir, bueno, en el mundo se estaba iniciando. Sí, en el mundo se estaba iniciando. A partir del 1980, gracias o por culpa de los dos genios de la informática, como Steve Jobs y el creador del mundo, como gente que también se vio perjudicada en Bremónica. ¿Y por qué lo asocio con las facultades que te acabo de nombrar en el inicio de este relato? Y porque hay carreras que son clásicas, y que como clásicas ya empiezan a perder el día a ser lo que hace muchos años atrás era un bachillerato. O sea, ya en que se recibe el abogado, o se recibe el contador público, por decir, dos de las más tradicionales, ya están necesitando complementos como si vices de magisterio en algo, algún doctorado, etcétera, etcétera, para acoplar sus conocimientos. O sea, es que la Facultad de Ciencias Económicas, algo cada mi sentimiento, inauguró, ahora unos diez años atrás o doce, una parte nueva del edificio en la misma manzana donde antes había una playa de estacionamiento. Y yo digo, ¿para qué tanto edificio? Y todo esto vino como correlato de que el año pasado prácticamente no hubo clases presenciales, que en este año también van a desaparecer en cierta forma las clases presenciales, o los cursos van a ser muy chicos, que la Facultad de Derecho tiene un exceso de aulas importantes, y también se empiezan a dar clases en forma virtual, dicho por docentes amigos y colegas. Y yo digo, ¿no será hora que aceleremos la forma de educar y se crea? No se crea, se profundicen tareas como la de programación en facultades estatales nacionales, ¿sí? Para ir reemplazando las carreras tradicionales y que empiezan a aparecer fuentes de trabajo para jóvenes que hoy en día dicen, eh, pero abogados hay un montón, eh, contadores hay esto. Tengo una vieja mía, fue de un médico amigo que había llamado un plomero hace muchos años atrás, y cuando el plomero le pasó el costo del trabajo que había realizado, el médico le dijo, bueno, dice que usted toca más que una viejita mía a domicilio. Dice, Doc, ¿sabe lo que pasa? Dice que ustedes son muchos y nosotros somos pocos. Culpa de esto también se dio con la presidencia de Carlos Mene, donde se empezó a dejar de lado las técnicas en las cuales se desarrollaban oficios. Si vos te pones a buscar un oficio hoy en día, te va a costar mucho conseguir un albañil, un pintor, un plomero. El electricista a lo mejor si es un trabajo fácil, lo puede hacer alguien en tu casa, tu marido, tu padre, tu yerno, alguien de la familia, tu primo. Pero, en cambio, las otras tareas es como que no se consiguen, no se consiguen oficiales. Entonces, la apuesta de hoy en día, como siempre la columna, dejemos de lado las carreras tradicionales, de derecho, ciencias económicas, algo de ingeniería, o inventemos, inventemos, creemos, creamos otra ingeniería, una ingeniería tecnológica, pero, en cierta forma, ya empezó a manejarse, para que, repito, los chicos de hoy que salen de la escuela secundaria encuentren otra forma de vivir que no sea de aquellas cosas que le aconsejaban sus abuelos. Así que, vos fíjate, unimos el año 4.500 a.C. con casi finales del siglo XX, con la misma consecuencia. Desaparición de mano de obra, o un cambio de orientación en cuanto al encuadre laboral de mucha mano de obra que queda sin trabajo. ¿Te pasó de Iraldón, últimamente? Doc, te quería hacer una pregunta, ahora que justo me preguntás vos a mí, pero, está perfecta, aparte, es como una clase de historia que nos estás dando, pero, ¿qué pasa con la Argentina, en especial, al margen de todo esto, que vos vas a buscar, falta trabajo, pero cuando vas a proponer un trabajo, bueno, sí, necesito el plomero, como decís vos, es porque no hay, o porque no, ¿qué pasa con esa persona? No, no. Está lleno de trabajo, pero no es que falta trabajo. Yo cuando necesito algo para mi casa, no viene nadie. Me deja plantado el electricista, el plomero, pero no es que falta trabajo. El techista hay que hacerle un escándalo para que venga. Y lo decís con conocimiento de causa. Sí. No, yo lo que te digo, Dani, que no es que falte trabajo, falte gente que haga ese trabajo. O las dos, sí, pero... No, no, falta gente que haga ese trabajo. Los oficios. Te cuento porque nosotros tenemos clientes a muchas monotributistas oficiales, ¿no? Cuando decimos oficiales, de esta gente, que están tan excedidos de trabajo, están excedidos de trabajo. Y te digo más, el buen oficial, el buen oficial no toma cualquier trabajo. Vos fíjate que convoqué a un electricista de acá del barrio, que lo conocíamos todos porque antes se le encargaban un edificio. Y me dijo, no, Ricardo, perdoname, pero en esa no me meto. En esa no me meto porque de eso no sé. Claro, claro, el que es consciente no lo hace. El que es responsable. El chanta. Claro, claro. Eso está bien, eso está bien. El chanta agarra cualquier cosa. Doc, acá aquí que te dice, que está de acuerdo con vos, dice, carpinteros, panaderos, cocineros, plomeros, electricistas, albañiles, los pocos que hay, están ocupados. Sí, están ocupados. Claro, opinan lo mismo que vos. Y si vos le decís a un chico, a ver, yo tuve la suerte de cuidarme en una casa de oficio, ¿no? No la mía, sino la de mis abuelos. Y si vos le decís a algún chico que es una garrota, Sí. ¿Sí? Que tal vez vos lo conozcas porque tuviste que hacer un arreglo, hace poco. No te digo un cerrulto porque sería demasiado fácil, pero, o una moladora, o una... Y desconocen qué son esos instrumentos, qué son esos instrumentos, perdón, qué son esas herramientas. porque no... O sea, es como que vivimos en caja de cristal últimamente. ¿Sí? Tal vez lo sepan en lugares donde eso se hace más común. leí de gente... Leí de gente... Apareció un lindo artículo de gente que se empezó a mudar. No gente joven, ¿eh? Sí. Gente grande. Que se empezó a mudar atrás de la sierra. Tras la sierra en la provincia de Córdoba, o sea, yendo de acá hacia Córdoba a mano izquierda, digamos. y tuvimos que aprender oficios. Tuvimos que aprender oficios. No hay gente joven. Claro. Pero lo que pasa es que la gente joven hoy en día quiere ser gerente de empresa. Bueno, ese es un tema fundamental, pero eso es bien argentino. Eso es bien. Sí. Incluso en la educación. Vamos a... Viste, como vos fuiste a las bases, vamos a las bases, ¿no? Como diría Alberti. Vamos a las bases. El tema de la educación también, ¿no? Que ponen los chicos al colegio, que vuelven, ¿no? También contenidos más concretos para los chicos. Porque a veces que tienen cosas tan elevadas y que esto que no las usa, ¿qué sé yo? A limpiar el mismo, ¿cómo se llama? El aula. ¿Por qué no? ¿Por qué no enseñarles a limpiar para que eso colabore también en la casa? Yo creo que hay que volver un poco a las bases de todo. ¿Qué es lo que vos decís? Volver a los oficios. Están las grandes carreras, bla, bla, bla. Pero después para las cosas de todos los días capaz que están perdiendo. Aparte, ojo, si falta trabajo es un buen lugar como para aprender algo que se va a usar, ¿o no? Pero que se va a usar y más que que se va a usar que se va a necesitar. Que se va a necesitar. Ahí está, mejor dicho. que va a ser dos demandas de lo que estás haciendo. Bueno, yo le decía, claro, un buen trabajo que ya se necesita. Porque yo te digo, yo como empleadora, entre comillas, veo que no sé a quién llamar y yo digo, pero no es que falta trabajo. No entiendo. Esa es la frase que tenemos siempre. Sí, pero te repito. Ahí está. No es que falte trabajo, sino que falta oficio. Ahí está. Perfecto. Claro, y el que lo sabe hacer está ocupado. Ahí está. Y es que lo falta, claro, está demandado. Claro. Está demandado. Acá dicen escuelas de oficios. Que faltan escuelas de oficios. Yo creo que con un redesarrollo de las escuelas técnicas. Muy bien, exacto. La RAGIO, el Autocraut, el Ingeniero Armíndez, por nombrarte los tres más grandes de acá de Capitán. Crear o recrear oficios en esas escuelas. Por eso, volver a las bases un poquito, a las fuentes, claro, a lo más concreto. No quiere decir que estemos en cuenta de las otras carreras, pero también una cosa más concreta es lo que se necesita. Tal cual. En Japón, creo que eso, en China, estos pueblos que la educación lo tienen como primordial, ¿no? Les enseñan a los chicos a limpiar el aula. Quizás si eso lo hacemos acá, culturalmente las madres se enojan porque, dice, ¿qué? Me estás haciendo el nene que te limpie el aula. ¿Entendés? Estamos como a veces un poquito, los valores están un poco trastocados en la educación. Te voy a hacer un comentario. Hoy estoy grava, me van a retar. No, el último. Sí. Yo soy de Jardín, en una escuela en la cual antes que había pupitres de madera, a nosotros una vez cada, por mes o cada 20 días, nos hacían quedar en horas extras para lijar los bancos y que estuvieran blancos. y ninguno de nuestros padres se oponía a eso. Claro. Porque era una forma de enseñarnos a mantener lo que era nuestro. Exacto. Los chicos se agarran la tijera y los bancos... Son temas también que tienen que traer los chicos de la casa. Pero, por ejemplo, ahora es muy importante que aprendan a comer saludable. Eso es una buena materia para el colegio, la comida saludable. ¿Por qué no? Una buena dieta. No te digo quizá de limpiar el aula, pero también es importante porque hay que limpiar porque el aula es parte de tu vida, parte del lugar cotidiano de los chicos. Ya sé que uno lo tiene que enseñar, claro, en su casa, pero no está mal en la escuela verlos de otro lugar. Los chicos en el jardín, viste que a guardar, a guardar. Y ellos mismos guardan sus mismos materiales. Hay que ir a lo concreto. Me encantó esta columna, Doc. Me encanta. Aparte nos enseñaste historia. Me gusta. Nos fuimos la rueda, ¿vio? Seguimos en carreta. Todo vuelve acá en la Argentina. Ahora vamos con la carreta. Ay, Dios mío. Ay, gracias, Doc. Te vamos a extrañar tanto. Pero bueno, ya pronto vamos a cruzar los dedos de que puedas volver. Que puedan volver todos mis columnistas. Un saludo grande para todos. Y lo mejor. Un placer. Un placer esta columna. Me encantó. Un beso grande, Dani. Un beso. Te espero la noche. Sí, señora. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.